Aplausos 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 Eso ya la amaré Mi alma Ay, qué lucha que me robó Y ahí te saco a mi cuerpo Te saco a mi cuerpo Que hago por el fin y aloima presente Que grita la flor Y que se cae el cartón Y tú a ti Que sea mi anamica Que sea mi hermoso Que sea mi hermoso Que sea mi hermoso Que sea mi hermoso ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.